Interessanti Dos Brasil Dos brasileños A ver André Frank André Frank Sambo Anguiza Matias Viña de Uruguay Andreas Chirstensen Denmark Brasil Eder Militao Y de Qatar Oye Hasta ahora no me ha tocado una interesante chat Ya saben, por mil bits rompo Con la tijera Lo parto en dos Si me toca Messi Me voy a la verga A ver Esta salió Arkham Hassan De Qatar La selección de Dinamarca Me recontra sirve la verdad esto De manja Radonjik Yo me acuerdo que antes En mi época de De Andy Puberto De Serbia Yo me había enamorado De una serbatana ¿Se le dice serbatana? ¿Se le dice serbatanas? Servatianas Serviatanas Servianas Era mi crash amigos Servilleta Vale, me enamoré de una servilleta Y nada Ah, canté Qué rico Canté Ay, cantecito Cantecito Vete 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 Me tocó Nada más Y nada menos A ver Enfoca cámara El orto Cámara Me tocó Se me cayó de nuevo Neymar Se para cayendo Bueno Ya lo vieron Igual Neymar Vamos por otra 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 Figurita ¿Verdad?